Respetaremos lo que arrojen las investigaciones del caso Tanuato, en donde la organización Human Rights Watch señaló que los policías federales cometieron ejecuciones ilegales, dijo el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo. Respetar lo que arrojen las investigaciones y que se aclare, de mi parte habrá todas las facilidades para que las cosas se aclaren. Hay que revisarlo con mucho cuidado porque no podemos generalizar con un hecho lamentable porque hubo pérdida de vidas humanas más allá de quienes sean. El mandatario recalcó que sigue confiando en las corporaciones nacionales e hizo un llamado a los municipios que faltan por adherirse al mando único y a los que faltan de certificar a sus policías que lo hagan lo más pronto posible. Hay que seguir platicando con ellos porque hay que ayudarles y más en esos municipios del Bajío donde hay muchas dificultades. Silvano Aureoles señaló que las certificaciones en el estado llevan un avance de un 60% y en los próximos días se estará firmando el convenio de seguridad con los municipios restantes. Con información de redacción, informa Cuasar TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!